Ya mis ojos se me cansan de llorar Ya mi boca no se quiere sonreír Si ya lo nuestro ha terminado, ya se ha acabado Es que tu amor ya no quiere ser de mi Y para que seguir soñando que tu vuelvas a mi lado Y para que seguir pensando que eres de mi Si tu bien sabes que lo nuestro ya ha terminado Es que tu amor ya no quiere ser de mi Y es que mis ojos se me cansan de llorar Ya mi boca, ay no, 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 te quiere sonreír Y es que lo nuestro ha terminado, ya se ha acabado Es que tu amor ya no quiere ser de mi Escúchame bien, es que tu amor ya no quiere ser de mi Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Yo no te vuelvo No te vuelvo a creer Se me fue Fuiste mala mujer Se me fue Fuiste traicionera Se me fue Y una abandonera Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue De mi lado Ya se fue Que ya me ha abandonado ¡Gracias!